El nuevo Volkswagen Passat incorpora lo último en tecnología y conectividad. Un ejemplo de ello es la tarjeta eSIM, una tarjeta electrónica incorporada en la propia centralita del vehículo que lo mantiene siempre actualizado con las últimas novedades. Y no solamente eso, también permite que nos conectemos con nuestro terminal móvil como si tuviéramos una red wifi incorporada en el coche. El sistema WeConnect te permite estar siempre conectado a tu nuevo Volkswagen Passat. Puedes ajustar la climatización, también puedes ajustar la luz del habitáculo, puedes geolocalizar tu vehículo en caso de no acordarte dónde lo has aparcado y puedes precargar tus rutas en caso de irte de viaje. El nuevo sistema de infoentretenimiento permite configurar varios usuarios para que cada uno pueda elegir sus preferencias cada vez que se suba al vehículo. Gracias a WeConnect ya tengo mi teléfono smartphone conectado al sistema de infoentretenimiento del nuevo Passat. De tal manera que cuando me suba al coche todas mis preferencias están ya cargadas para hacer mi viaje mucho más cómodo. Una de las funcionalidades de Volkswagen We es WeDeliver, una idea revolucionaria para que tu coche se convierta en tu punto de entrega. Y es que podrás recibir paquetería, mensajería directamente aquí en el maletero del coche. ¿Cómo? Registrándote en la plataforma Volkswagen We y WeDeliver. Para mensajería, paquetería, pedidos online, allá donde tengas aparcado el coche, mediante geolocalización, el repartidor podrás saber dónde está tu vehículo, abrirlo durante 20 segundos, depositar el paquete, hacerte entrega y dejarte el coche cerrado. No te vas a tener que preocupar de nada. Estés donde estés, tu paquete estará entregado en tu nuevo Volkswagen Passat. Una de las novedades que me ha llamado mucho la atención del nuevo Passat es poder conectar mi terminal de manera inalámbrica por Bluetooth al Apple CarPlay. De esta forma puedo navegar en Google Maps, escuchar música en Spotify o escuchar los mensajes o crear mensajes nuevos en WhatsApp. Una forma muy sencilla de conectar tu terminal móvil a tu nuevo Volkswagen Passat. ¡Gracias!